Prohibida Prohibida, porque no llegué a tiempo a tu vida Y me viste cuando ya estabas vestida Tú de blanco y el que no se la creía Prohibida, ya no aguantas nada más tenerme un día Que no sabes cómo hacerle los seis días Que despiertas en su cama y no en la mía Para mí no estás prohibida Yo te cumplo y no te compro fantasías Dos adictos a este fuego interminable Si nos vemos hoy tu amante Y si nos ven se nos olvida Para mí no estás prohibida En dos horas te doy lo que no podría No te culpes de este amor tan incurable Somos todos los responsables de querernos escondidas Si estremezco cada parte de tu cuerpo Y también deseas mil besos Para mí no estás prohibida Amor Amor Prohibida Porque no llegué a tiempo a tu vida Y me viste cuando ya estabas vestida Tú de blanco y el que no se la creía Para mí no estás prohibida Yo te cumplo y no te compro fantasías Dos adictos a este fuego interminable Si nos vemos hoy tu amante Y si nos ven se nos olvida Para mí no estás prohibida En dos horas te doy lo que no podría No te culpes de este amor tan incurable Somos todos los responsables de querernos escondidas Y estremezco cada parte de tu cuerpo Y también deseas mil besos Para mí no estás prohibida Para mí no estás prohibida No te culpes de este amor tan incurable No te culpes de este amor tan incurable